¡Gracias! A la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento de Avilés este tipo de programas que buscan un poco la pedagogía del proceso. Es decir, que venga gente, que la gente que participa de estas limpiezas voluntarias vaya rotando y que aprendan a adquirir comportamientos medioambientalmente sostenibles. Creo que aunque tú tires tu basura aquí, la suciedad al final es de todos. Y bueno, creo que más importante que recoger la basura es concienciar a la gente que no debe tirarla. Es mejor no ensuciar que tener que limpiar. Porque al fin y al cabo, si cada una de las personas que tirase todo esto no lo hubiese hecho, el tema sería diferente. Yo lo que quiero destacar es sobre todo que jóvenes que están de vacaciones, ellos son estudiantes, dedican su mes de agosto a tareas solidarias. Son jóvenes implicados con el voluntariado, no solo desde el punto de vista medioambiental, también hacen actividades educativas relacionadas con la igualdad y son cosas que hay que poner en valor el trabajo de ellos. Gracias.